Hola mis amigos de Rincón Boricua, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Espero que todos estén bien, hayan pasado un fin de semana de los padres, pero de padres. Y, I'm sorry que no les di una recetita, que les dije que iba a hacer una recetita para Día de los Padres, pero no cociné ese día, nos fuimos de BBQ, y BBQ yo creo que ustedes saben hacerlo. Bueno, estoy aquí, iba a hacer unas alcapugias, y yo dije, ah, por qué no ponerla a grabar. Es largo, pero voy a tratar de editarlo lo más corto posible. Les voy a decir así por encima de los ingredientes rapidito, porque yo voy a hacer una cantidad grande, pero a ustedes les voy a dar una pequeña cantidad para que ustedes puedan hacer alcapugias sin tener que darle toda la cantidad que yo tengo aquí. Por ejemplo, vamos a necesitar 20 guineos, bien verdes, tienen que estar bien verdes, no pueden estar más dos. 20 guineos, plátanos, los grandes, 5 guineos, vamos a echarle, si es posible 6. La cosa es que 20 guineos, vamos a ponerle 6 plátanos de los grandes y 20 guineos. Las dos cosas tienen que estar bien verdes. Vamos a necesitar achiote y una taza de aceite, al igual que vamos a necesitar el aceite para freír las alcapugias. Bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a echar rápido a que, a hacer el achiote, el aceite de achiote, porque lo vamos a necesitar para darle color, pero también si no quieren usar esto, pueden echarle un sobrecito de sazón y con ese es suficiente. Y vamos a necesitar sal, para darle su salcito a la masa, ¿ok? Por ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a moldar los 20 guineos y los 6 plátanos y los vamos a picar en pedacitos pequeños, para que podamos procesarlos en la procesadora o en la ninja, yo tengo una ninja, o si ustedes tienen máquina de hacer pasteles, pues también la máquina. La cosa es que vamos a picarlos en pedacitos, los 6 plátanos y los 20 guineos, vamos a moldarlos. Le vamos a quitar la cáscara, ¿ok? Yo rápido que los moldo y los pico en pedacitos, yo tengo esta cortadora picador exclusivo para la vianda porque se mancha. Los picamos en pedacitos, yo siempre los pongo en agua con sal, con un poco de sal, a lo que termino de moldar y picarlos todos porque, para que no se ponga la vianda negra. So que los moldo, les quito la cáscara y entonces los pico en pedacitos y los echo en el agua de sal hasta que termino con todo. Yo previamente ya, porque saben que hay que rellenar las arcapujas, ¿verdad? Previamente ya yo guisé una libra de carne molida para rellenarlas con carne molida. Ustedes pueden conseguir la receta también, ya yo se las di. Primero hagan la receta de la carne y luego ven este videíto y hacen lo que yo estoy haciendo ahora con la vianda. Ya piqué los plátanos, ahora voy con los guineos, los 20 guineos, ¿ok? Y se le quita la cáscara con mucho cuidado. Yo siempre uso un cuchillito que no está muy amolado porque, no se crean, me he cortado varias veces, solo suelo usar un cuchillo que no esté muy amolado. Y para mí, ya ustedes saben que siempre me ven con este cuchillito, es el favorito mío. Porque de lo contrario, si está muy amolado, se te puede zafar y cortarte. Hacemos lo mismo con los guineos, en pedacitos. Mi insistencia de que los plátanos y los guineos estén bien, bien verdes, es porque si de momento sale uno, dos o tres guineos, juega el plátano maduro, se le puede dañar la masa. Porque o está bien blandita la masa o le sabe dulce. Y un alcapuje no está supuesto a saber a guineos dulce, sino a la masa pura masa. Lo más malo de esta receta, si ustedes bien no es malo, sino que lo que más coge tiempo es montar todos los guineos y los plátanos. Eso es el único procedimiento más largo. Lo demás es mucho más fácil de averan. Estoy acá en Florida. En Florida hace un calor terrible. Yo si no me equivoco, hoy yo escuché que era el primer día de verano. Imagínense, ya cumplimos récord desde 1988 o algo así. No subía tanto la temperatura en mayo acá en Florida. O sea que estamos bien calientes aquí. Yo que padezco de asma, ni para allá voy a mirar. Siempre me quedo acá dentro de la casa. Y ya ustedes saben. Bueno, seguimos montando vianda. Cuando ustedes guisen la carne de molida o carne de cerdo, guarden siempre una taza o taza y media para que mojen el papelito donde vamos a hacer la alcapujea. Luego les enseño. Una taza y media del líquido. Siempre se lo vamos a botar. Vamos a guardar una taza o una taza y media o una taza y media del líquido que tú vas a botarle porque en realidad tú vas a usar más que la carne para rellenar la alcapujea. De ese líquido usted guárdese una taza para echarse el papelito para cuando la eche ahí y la vaya a echar a freír y resbalen. Esta receta que les estoy dando de 20 guineos y 6 plátanos, yo creo que da para 3 docenas de alcapujea. Si ustedes quieren mucho menos, pues hagan 10 guineos y 3 platos. O sea, cortan por la mitad la receta. Yo estoy haciendo para 3 docenas o más. Pero estoy haciendo 20 guineos y 6 plátanos. Pero si usted queda de pizca la mitad, yo hace menos. Porque yo, anyway, hago muchas y las congelo. Yo siempre suelo hacer mucha, mucha masa porque la familia de por sí, anyway, usted mismo, si le gustan las alcapujeas, no se va a comer una, se come en 2 y 3. Así en la familia mía, yo suelo hacer mucha cantidad. Si usted quiere, puede usar guantes cuando monde la vianda porque mancha. Por eso yo tengo ciertas camisas para fregar en la cocina. Y mancha, ¿ves? Ya después les diré cómo se quitan esas manchas. Bueno, dicen que para las manchas que quedan manchas, donde está, aquí, que quedan las manos manchadas negras cuando uno monda la vianda, dicen que uno se eche sal en la mano y líquido de fregar y se frote con la sal. Vamos a ver si es verdad. Yo les digo ahora, para no decirles mentiras. Eso es que me lo dijeron a mí. Entonces las lavamos bien lavaditas, bien lavaditas. Mira, pues, el que me lo dijo que lo haga otra vez porque a mí no me salió. Siguió igualito. Eso es que me voy, eso va saliendo con... Bien, mi amores, ya vieron, no me salió. Después les digo, averiguo, ustedes escríbanme con qué sale la mancha. Este, ustedes cogen para que no se les dañe su máquina. Esta es la ninja, yo uso la ninja. Este, y es muy buena. Para hacer mis pastelitos y todo. Bueno, ustedes vienen y le echan dos cucharadas de aceite, cuestionando que no se le dañe la máquina. Y empezamos a echar toda la vianda. Como ven, mira toda la que me salió. Pero ustedes hacen la mitad si quieren. Ya yo les dije la geseta de 20 guineos y 6 plátanos. Ustedes pueden hacer la mitad. Vamos a empezar con dos cucharadas de aceite, porque no se les dañe su máquina, a echar la vianda. Yo, por ejemplo, le he hecho caldo del mismo, de la carne molida o carne de cerdo, la que ustedes hayan hecho. Yo le he hecho más que dos cucharadas también de caldo. En caso de que no tengan, no le quieran echar aceite. ¿Ok? Vamos a empezar a echar la vianda. Aquí estoy echando, hasta por lo menos cierta cantidad. Ya, lo que voy a tener que hacer como tres de estos, porque hice yo bastante. Ustedes van a hacer menos, pero yo hice bastante. Cerramos bien. Y... Cuando vean que ya se molió bastante, yo cojo una cuchara de... Lo apago, ¿ves? Cojo una cuchara de madera, o de la que ustedes quieran. La madera la uso porque es bastante larga. ¿Verdad? Entonces empujo todo lo que está en la orillita y le he hecho el sobrecito de sazón con achiote. Un sobrecito de esto. He hecho ahí y vuelvo y la prendo. Entonces yo voy a hacer otra cantidad, pero como quien dice, usted la... La tritura, hasta que usted vea que tiene una consistencia, que no haya grumos. Usted deja que triture bastante, que no quede en plato grande, que todo lo tengo con una crema. Una crema expeza. Y cuando estemos haciendo, lo apagamos para también dejar descansar la máquina y empujan las orillitas y se menea un poquito para que por si acaso haya algún cantito duro. Mi gente linda, las arcapulgas son bien tradicionales en Puerto Rico. Esto lo venden donde quieran, rellenos de... de huelles, de carne de cerdo, de carne molida. Ay, son riquísimas. Si no lo pueden hacer en una sola tanda, la vuelven y la echan... echan en una vasija grande y siguen preparando la mezcla. Usted cuando termine de... de... mezclarla en el... en la niña, en los terizer o... o la máquina, que usted... o la procesadora... molerla, es molerla. Usted la echa en una vasija, que esté bien cómoda para usted. Ahora mismo esto es una cantidad demasiada de grande, porque ustedes pueden... dividirla. Es otra cosa que sí es para... dársela a otras personas. Usted se pone una redecilla en la... en el cabello, en la cabeza. Se pone guante. Pero como esto es para personal, pues... simplemente tener mucho cuidado. Ah, su manita es lavada siempre. Por eso de las bacterias. Entonces sacamos a... todo, todo, todo. Que es aprovechar todo. Lo echamos en una vasija y lo meneamos. Bien, ahora... ¡Ay! Cogí mi tiempito, perdón. Fregué todo, porque a mí no me gusta hacer las cosas con... pendientes de las trasteras. Bien, ya ha terminado todo, que ustedes molieron toda la vianda. El agua donde tenía la vianda, usted la bota. Bueno, no creo que tenía que decirle eso, pues por si acaso el agua se bota. Donde tenía la vianda para que no se pusiera negra. Ya molida toda con... Le echamos dos sobres... A esta mezcla yo le eché dos sobresitos de sazón. Si ustedes deben hacer la misma cantidad que yo, 20 guineos y 6 plátanos, le eché dos sobresitos de sazón, porque lo hice en varios tandas en el Oster Aysén. Este... Después que ya tenemos toda la masa, que chequea, usted chequea, que no hayan tantos grandes, usted lo menea bien. Y le agrega la sal. La prueba, por no echar mucha sal, la carne, acuérdense que ya tiene... ¡Ya está! Ok. Así usted, yo le dio olor de momento a la estufa y es que la aprendí ya. Usted simplemente la menea toda. La mezcla toda. Bien mezcladita. Aquí hay 20 guineos y 6 plátanos. Échale bastante plátanos para que queden duritas. Y dos sobresitos de sazón con achiote. Entonces, recuérdense de cada tanda que molí en el Oster Aysén, le eché dos cucharaditas... Una cucharadita... Cucharada. Una cucharada de aceite. O sea, un poquito del líquido de que usted le sacó a la carne que guiso, por ejemplo, la carne morita. Es para que la máquina se mueva, no se estanque, no se dañe. Luego, ahora procedemos a echarle sal. Le echa. Vamos a echarle, por ejemplo, una cucharadita de sal. Y usted lo menea y lo va a probar la masa para ver que no esté ni muy sosa ni muy salada. Yo le eché dos cucharaditas. A esta masa que es mucha. Si usted le hace poca, vaya rociándole así con el pote, poquito a poco. La menea. Y si tiene que comer una cucharadita, sacarle un chin-chin. ¿Ve? Y probarlo. No se va a morir de bien. La prueba si está bien de sal. Y si no, pues le vuelve a echar otra rociadita así hasta que ustedes crean que es el tono de sal que ustedes quieren. Echen, este, necesitarán aceite para freír las alcapugias. Ya yo la puse en medium high, este, fuego mediano alto. Y lo puse, que puse, mira, puse mi saltencito viejito. Porque tiene, teflones que le dicen, para que no se pegue. Es preferible que lo frían en sartenes que no se pegan, ¿ok? Para que tengan un éxito total y no se les pegue la alcapugia. Bien, ya saben que yo les dije que, de la, de la, del líquido, que sobró, que usted tiene que botarlo porque usted quiere que la carne le quede para el relleno. Así, miren, la carne molida, bastante sequecita, no tan seca, pero le sacas el líquido. Ese líquido, cuando lo bota, saque, por lo menos media taza, una taza, o lo que usted quiera, para que con una cucharita usted va a ver lo que yo hago ahora. ¿Ve? Ya estando la mezcla, este, vamos a coger, y ustedes saben, estos papelitos los venden, papel de, creo que se lo usan o algo así, que los pastelillos también los tienen para dividirlos. Usted pone la mano así, echa un poquito del líquido este, que a usted le sobró, no le sobró, que lo sacó de la carne, y moja. Yo también le eché un poquito de aceite de achiote. Y lo moja, y entonces, con una cucharada grande, esa medida, usted lo va a echar, aquí, ¿Ve? Eso nada más. O medio cucharón de los que usted suele menear el arroz. Usted viene, y le hace así. Lo va acomodando, y poniéndolo como alrededor, grande, como algo en un círculo. Entonces, para dejar el medio, porque en el medio, ya necesitaremos, vamos a necesitar tres cucharadas, ¿Viste? En el medio, usted va a coger, y, va a echar, la carne en el medio. No mucha, para que no sobresalga cuando está friendo. ¿Ok? Una cucharadita. Entonces, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, lo va a unir, de un lado a otro, ¿Ve? A unir. Y lo coge, y, lo va cerrando, así, lo cierra. Donde está abierto, usted lo cierra. ¿Ve? Puede ser menos cantidad de, si usted cree que es menos cantidad de masa, para que pueda abrigar, pues, le echa un poquito más, menos de masa. Si usted ve que se le abre, usted le echa un poquito más, de masa, y lo va, acomodando, hasta formar, la forma, de la alca puria. ¿Ve? Hasta formar, la forma, de la alca puria. ¿Qué hacemos ahora? Pues, usted viene, y hace varias de estas, varias, y las va acomodando, con este mismo divisor, echándolas así, hasta que tenga, varias. Vamos a hacer otra. Vamos a echarle menos cantidad, para poder bregar con ellas. ¿Ve? Una cucharada grandecita, como esta, que es como el cucharón del ajo, pero como la mitad. Pues, si no, usa el cucharón, y eche la mitad. Y yo creo que es mucha. Entonces, le echo así, lo voy abriendo, y, dejo un huequito en el medio así. ¿Ve? Miren, en la forma de su mano, o lo puede poner en un platito también. Le echamos en el medio, no mucho, para que no se, poderla cerrar, y ustedes vienen, y le hacen así, que lo cubra. ¿Ve? Así, lo sieja usted mismo así. Entonces, viene, y usted la acomoda, que le hace la formita, de alcapurria. Después me brinca, si se sobresale la carne, cuando le esté friendo, le va a brincar. Entonces, usted le hace la forma, de la alcapurria. ¿Ve? usted pone al lado, la masa, la carne, el líquido, para echarlo en el plástico, en el plástico, en el papelito, este es el divisor, y luego ya tiene, el aceite preparado, en medium high, y usted la echa, con mucho cuidado. a freír, y le voy a decir, el propósito de echarle liquidito, miren como hace. ¿Ve? hasta resbala, y usted la puede echar, con mucho cuidado. ¿Ve? Para que no se quede así, y usted no tenga que, si no, pues le echa un cucharón, así, raro, viene en el cucharón, pero con esto, es bien divina, miren, miren que fácil salió, y lo echa a freír, y después lo bota este plástico. Ahora usted espere, que esté bien doradito, por abajo, bien fritito, está en medium high, es si el número es 7, tampoco lo pueden poner high, porque no se cocina por dentro, está en número 7, esperamos, dos minutos, que se dore bastante, por abajo, esté durito, porque si lo vira, antes de tiempo, se le puede desbaratar. Llevo un minuto, friéndose, pero todavía no está, pueden hacerlas más pequeñitas, si quieren, pero, ese es el tamaño que venden, o se comen, o las compran, en, donde quieren, en especial, en Puerto Rico, son riquísimas, plátano con guineo, y rellenas de, puede ser hasta de, huelle, este, carne molida, carne de cerdo, hasta de con beef, la carne con beef, y usted la hace, y hay gente que le encanta, este, que se las rellenen, con con beef, le voy a mostrar, lo que es con beef, con beef, esto, esto, usted lo guisa, bien guisadito, sin echarle papa, sin echarle nada, y también las puede rellenar, con eso, y es, una receta, exquisita, sinceramente, bueno, ya pasando dos minutos, vamos a ver, si se las puedo virar, porque yo improvisando, siempre con ustedes, pero, ahí va, las voy a virar, con mucho cuidado, ya lleva dos minutos, friéndose, entonces, las vamos a virar, con mucho cuidado, después de los dos minutos, ok, que chévere, ves que están, dos minutitos entonces, ok mi gente, mira que bella, bueno, no sabieron perfectas, de la forma, pero ustedes, porque se los estoy haciendo, en la receta, aquí ahora mismo, pero ustedes van a tener, el tiempo de ustedes, a tiempo de ustedes, y, yo como que estoy, con la mente, de que le estoy diciendo, cómo hacer las cosas, pues, pero mira, ahora los dejamos, friéndose, dos minutitos más, se le puede, si usted ve que el aceite, está como que muy caliente, usted lo baja, usted juega con la temperatura, la cosa es, que se frían, y no se les queme, ni tampoco se queden crudas, yo lo bajé ahora, a cinco y medio, y lo dejo, dos minutitos más, friéndose, ustedes le echan aceite, que lo cubra bastante, si consiguen un sartén, yo tengo uno, pero es grande, porque yo cuando hago, hago mucha, tengo el sartén, y preferiblemente negro, porque se va a dañar, como quiera, pues es un sartén grande, yo tengo, y he hecho frío, muchas hay de una vez, también tengo las freidoras, que usted le pone la canasta así, y completamente se cubre la alcapugia, pero, como es para demostrarles a ustedes, pues lo quise hacer en mi viejito sarténcito, que me lo quieren botar ya, pero yo siempre, no, déjamelo ahí por si acaso, y tengo uno para estas cosas en específico, entonces, lo dejamos dos minutitos, friéndose más, dos minutitos, o lo que usted crea que, que usted vea que ya, se frieron bien, 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 usted lo puede hasta virar otra vez, a ver si, está su, ven, se está friéndose bien, aquí está, lo vio otra vez, al minutito, para ver si se están friéndose bien, por ahora va, magníficamente bien, estamos hechos unos chefs, miren el color, que cogen las alcaturrias, son un color dorado, muy hermoso, que te apetece comértelas de verdad, son riquísimas, y esto es muy tradicional en Puerto Rico, a mis hijos les encanta, en especial uno, Emanuel, mi Manny, que está en Percibán, que le mando besos, les fascina, a él no se come una, ni dos, se come como seis, pero, sí, aunque usted no me lo crea, se come seis, pero gracias a Dios, allá tiene su suegra, que también se las hace, bueno mis amores, las voy a sacar, a ver cómo, quedaron, esperando, en Dios que salgan bien, apagué la estufa, y las ponemos, en servilletas, papel toalla, para que escurran bastante, o un escurridón, verdad, la cosa, es que escurran, aquí, esto es, una receta, sumamente deliciosa, yo sé que muchos, querían que yo, se las hiciera, y ya ven, como ya saben, que yo siempre, lo saco rápido, de donde está caliente, para que no tenga el accidente, miren que hermosura, de alcapurria, mira, está calientita, pero está hermosa, entonces ustedes, le dan su formita, que le den la formita, mejor de alcapurria, como esta, que es así, ustedes le dan su formita, y si mis amores, como les dije, así, es que se hacen, las alcapurrias, bueno, hay mucha gente, que las, que las hacen, de diferentes formas, claro que sí, pero, para mí, ve, por mis recetas, que les pregunto a mis, viejos, y eso, es así, plátanos y guineos, mira, esta es la cantidad, de 20 guineos, y, 6 plátanos, bien verdes, recuerden que se los dije, bueno, mi esposo dice, que mucho tú repites, pero es que quiero, que a ustedes, les queden recetas, según me quedan a mí, y entonces, la mezcla de carne molida, que ya, si no, se las hice ahora, pero ustedes la pueden buscar, y si, está en uno de los, videitos de YouTube, ay, bueno, tengo que hacer, como tres docenas, pero les quería dar la receta, miren como quedó, por dentro, esto con pique, delicioso, y lo baja, baja con una cola champán, ve, mira, mira la carne por dentro, ve que rique, quedó bien, ve, póngale 2 minutos y medio, por un lado, 2 minutos y medio, por el otro, pero, según la estufa de ustedes, si ven que, se le está quemando mucho, pero no, no le den tal, pero, hasta que ustedes vean, que están de este colorcito, tan hermoso, doradito, miren, miren esta capuzia, que grande, y miren como quedó, por dentro, bueno, se los recomiendo, a todos, y les va a encantar, bueno, les voy a escribir, los ingredientes, más abajito, y, si les gustó la receta, aprobaron, les gustó, póngale en like, compártanla, suscríbase, en el que no está suscrito, y les aseguro, que les va a encantar, esto sirve para, almuerzo sirve para comida, bueno, sirve para todo, para la visita, y es una cosa rica, deliciosa, y es bueno comerse la caballita de hacer, no se calenta, esto es bueno a caballito de hacer, yo siempre ahora, por ejemplo, voy a hacer tres docenas, las voy dividiendo, las frizo, y luego, cuando voy a necesitarla, las saco, las desafrizo, con tiempo, y las hago, mis amores, pues los quiero mucho, gracias por atenderme, por tomar su bello tiempo, para ver mi receta, se los agradezco, Dios los bendiga a todos, besitos, a mi familia, besitos a mis amigos, y, besitos a todos mis suscriptores, gracias por todo, y nos vemos pronto, ok, chaito, hasta la próxima, ah, les voy a traer solullo, ya mi hijo me dijo, mami, solullo, solullito los voy a traer, bueno, chao, prueben las recetas, los quiero, uuuh,